Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lucas, como saben. Hoy es el primer video del canal de 2018 y para empezar, vamos a empezar con quien soy Luna. Carol Sevilla estrenó una nueva canción que se llama A Bailar, featuring Danny Martins, que es su amigo, que ella habla siempre de él. Estrenó una nueva música, una nueva canción, un nuevo videoclip. Yo estoy muy ansioso para ver porque todavía no pude ver porque quería grabar Reaction para ustedes, ¿vale? Así que estoy muy ansioso para ver porque es la nueva canción de Asha y a mí me gustan mucho sus canciones. Y vamos a ver qué onda la nueva canción de Carol. Uno, dos, tres, sí. Está escuchando sonreír y llamar al fondo, ¿no? Kumari está llamando. Bueno, hola, Kumari. Me enteré por ahí, o sea, un pajarito me dijo por ahí que estás en el evento de Martin Daniels. Pobre Kumari, nadie le da bola. A ver, Kumari, escúchame una cosa. No puedo hablar ahorita, pero de verdad no puedo dejarte entrar. O sea, no me dieron entrada, nada. Es un show muy exclusivo. Espera, ahí lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando que está hablando. A ver, dile que soy tu hermana, que voy a entrar. Obvio. Es que no le gusta que lo molesten. Pero a ver, espérame. Oye, perdóname que tengo el exterio, pero lo que pasa es que mi hermana es medio insoportable. Está en el teléfono, se llama Kumari y es muy fan tuya. No tienes una entrada, ¿no? Ay, gente. Ixi. No, perdón, pero no, no se puede. Ya está todo bien. Pobre Kumari, quiere ir y no se puede. No, 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 no. Carol, Carol. Ah, no. Es la última vez que me cortas el teléfono así. Ahora sí va a empezar, gente. No es la primera canción oficial de Carol fuera de Soy Luna, pero creo que es la que va a promocionar ahora, ¿no? La más fuerte del momento. La otra fue... Tiene un poco de cumbia. El reggaetón. El pelo de Carol está muy lindo, ¿no? Cuando ella publicó que estaba grabando, yo me puse muy así. Ay, Dios mío, yo quiero ver ya. Ya me quiero aprender la letra para cantar. Voy a hacer download. Creo que no salió por Spotify todavía, ¿no? La única canción de Carol que salió por Spotify fue... La bikina, ¿no? La bikina, ¿no? Y a él le gustó a Kumari. La llamó para... La llamó para... Kumari está cantando también. A bailar de verdad, ¿no? Muy para arriba la canción, ¿no? Está muy buena. Me acuerdo un poco de las canciones de Leo. Hizo algunas canciones así, ¿no? ¿Será que va a salir la versión solamente de la canción sin la escena antes? ¿Qué es? Ah, Carol... Carol va a tener una carrera ahora después que terminar su luna. Que, Dios mío, espero con muchas ganas todo lo que viene de Carol ahora por adelante. Y a ver, ¿Kumari? Y a ver, ¿Kumari? ¡Kumari! ¡Se murió! ¡Sí! ¡Kumari, hice esto para ti! ¡Qué lindo! ¿Sabes? Cuando sea famosa no te voy a dejar entrar a mi concierto. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando sea famosa no voy a dejar que entres a mi concierto. Bueno, estuvo muy bueno La nueva canción Voy a poner para escuchar ahora De nuevo, ¿no? Prestar más atención en la letra De la canción Porque estoy mirando el video Pero La canción habla de bailar Está muy buena Muy buena, Carol Muy bueno Me gustó muchísimo Y todo lo que viene ahora En este 2018 Estoy con muchas ganas Echando muchas ganas Y muy ansioso Porque se viene Después de la gira de Europa Se viene la nueva gira La gira de despedida En Latinoamérica Y yo voy a estar en Argentina Y voy a poder ir Estoy muy ansioso Bueno, gente Muchas gracias Para usted Que miró este video Hasta acá Espero que le haya gustado Si te gustó Da like Comenta Compartir Con tus amigos Y no Te olvides de suscribirse a mi canal Porque vamos a tener Porque vamos a tener Otros videos Hablando de Soluna Y acerca de Carol Lo que viene Voy a intentar hablar Acá con ustedes Cuando empezar la tercera temporada También voy a intentar hacer Un video semanal Hablando de lo que pasó en la semana Hablando de las nuevas canciones Si vos tenéis alguna referencia Para hacer Para que yo pueda hacer En algún nuevo video Deja en los comentarios Dale Un beso para todos Y hasta el próximo video Chao